Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serengeti urbano Descifrando a la doctora Chequelete La doctora Chequelete nos da una impresión puntual acerca de las características del conejo besucón. ¡Punches vejes caletes! ¡Nada más porque es batana, no se puede! ¡Pero si fueran batas, querés, que las datos amarillas, que les arreme el camarero en el entro, se puede! A ver, agárralo al chale, prate. No todo es la misma fama, ¿verdad, pata? La doctora Chequelete nos da su opinión porque sin ella, esta investigación sería en vano. ¡Está más de carga que en que la penáloga es más buena en pendeja desfrazada de nombre rembente que los investigadores le targuen! ¡Ya deje! ¡Mejor damesle el tétale de pendeje! ¡El perecer se no ve tan de repto y ve que pendejes que me estén no son a penálogas! ¡No necesitéme esas penanas! ¡Mejor, séntate en el sillón de tu casa! ¡Ese no tenés nada que decir no lo dejes! ¡Las penanas afectan invariablemente la necesidad! La doctora Chequelete nos da una impresión acerca de lo sucedido en esta zona sonorense, perteneciente a la salvaje sabana urbana. ¡Déjense de mamades! ¡Ven que en tres barras también andan de receste! ¡En verdad creo que acepta a esta señora capitana aceptarse el detalle mientras que más garnaches no! ¡Ven que en esta escena de pretos no acepta a ese agente blanque! ¡Ese que queda todavía en esta escena y que cada canta es cremana que más se le dé la gana! La doctora Chequelete nos da una visión expresa acerca del comportamiento del influencer como depredador de las víctimas débiles en el serengeti urbano. ¡Lena que que quieren estas pendejas es tragar gratis! ¡Beber que esas gratis va a estarse gratis! ¡Este les pueden dar unas mamades gratis! ¡Todo gratis! ¡Ven a echar sangres a salas! ¡A la peor de los entes que tienen apenas de legs! La doctora Chequelete nos da una impresión no muy alentadora sobre esta especie brutalmente salvaje. ¡Méndagas chengues más pretos que en el llante! ¡No dejen dormir! ¡Arriba las peleas de los entes que no sean capaces de callarse! ¡Temen que en traque! ¡Pereza camionetes! ¡Ven al cel! ¡Y que me ven pares se larguen! ¡Menos mal! La doctora Chequelete tiene un peculiar punto de vista respecto a la expertología. ¡Expertología perfeber! ¡Todos me apelen la motocada que plete! ¡Ese es expertole que se le pasen gelando lo que hay al ganceto del día! ¡Ekeren llegué mamando que se van mal cases! ¡Eme amarme para los verajas! La doctora Chequelete nos da una impresión acertada de esta tribu naciente. ¡Sin ganaderes! ¡Premarante perfecta lengua en inglés F! ¡Ere! ¡Etrevés de la manipulación en que ven el choquete que enseñan lo que quieren! ¡Sin las galtas galepen! La doctora Chequelete, experta en la idiomática de la letra E, nos habla al respecto del desarrollo de esta tribu. ¡Punches gobenes! ¡Ekestembrados a gelos de noves seis! ¡Se ven a quedar para toda la vida que se pentele en caque! ¡De dónde faden el pesto de los que han atragado de guerre! ¡Todas zonas arrastradas del saranguete urbane! ¡Eso ven cuando se acaben! ¡Quendo les corren el charazo! ¡E andan de mendete! ¡Eeeh! ¡Se les albede que sean parte de la subcaltura penchas jatas! La doctora Chequelete, nos da un punto de vista acertado acerca de la evolución y el comportamiento del cardumen de asfalto. ¡Pedemos verles en las muertas de las edades! ¡Que en centradas en el centro! ¡En agazas pepeleres! ¡En mercados rodentos! ¡En ventas de garnaches! ¡Es peligroso caminar para él! ¡Es peligroso dejarte observar para una especie de desconocida! ¡Pero no es peligroso! ¡Son las pedas catafemas de diversas enas que les encanta trempeter! La doctora Chequelete, nos da una visión a detalle sobre la existencia de Carelli Ruiz, como la medusa de tiempos modernos. ¡En parte está bien que las hombres vean este topo de catanodes! ¡En especial la carelli res! ¡La medusa de topos modernos! ¡Es decir! ¡Sonésele para el meredue! ¡Recuerra estos bebés a veces mejor que en otras ajas! ¡Y qué! ¡En el derecho añora que dese! ¡No pede! ¡Termina que llena de viaje! ¡Total! ¡Es la misma remper que desarrolar! La doctora Chequelete, nos da una visión más clara de lo que quiere decir Naco, en estas nuevas hordas de grupos sociales. La doctora Chequelete, nos habla de este ritual ancestral con poderes curativos. La doctora Chequelete, nos habla al respecto de esta conducta, y sobre las esperanzas de cambiar al mundo si la selección del serengeti urbano gana la copa. ¡¿Qué pendeja debes estar para no ser nadie en tu perra bebé esperando que los 11 cabrones se partan la madre por ti?! ¡¿Por la propia gaba de no ser nadie en tu bebé?! ¡¿Pensas que hasta la selección mexicana es que pena del mundo debes acabar toda la cagada que es cometida?! ¡¿Qué pendeja debes estar para no ser nadie en tu perra bebé?! ¡¿Qué pendeja debes estar para no ser nadie en tu perra bebé?! ¡¿Qué pendeja debes estar para no ser nadie en tu perra bebé?! ¡¿Qué pendeja debes estar para no ser nadie en tu perra bebé?! ¡¿Qué pendeja debes estar para no ser nadie en tu perra bebé?! ¡¿Qué pendeja debes estar para no ser nadie en tu perra bebé?! ¡¿Qué pendeja debes estar para no ser nadie en tu perra bebé?!